Eso, mira que calladitos están Ensayaron, ¿verdad? Ensayaron, ¿verdad? Ensayaron, ¿verdad? Hay un hueco de sonrisa en cada botón que florece Y en tus labios desiguales De una fruta que se muerde Primavera, el quinto popla y el día nace más temprano Huepe y las que se deseen a los tiros de la mano Ha llegado el fin de aliento con la brisa calenciosa Y ha quitado la margarita Cuando no juega en la rosa Y me acuerdo de tu risa Revolotendo en las sombras Que se oculta en cervela Maravilla y mariposa La, 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 la Hay un trino repentino de una gran canora Hay destellos y zumbidos y un rayo que el sol demora Todos saben que ha venido Primavera, la ventana Con su aliento a paso y trébol Repicando tu llegada La, 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 la Que hacerse ton panociera Y poco a veces te empezara La sierra que de mi hijo de saliera hasta mañana Lo bello es lo que haya sido Lo que venga Porque falta para el partido Sobre el jubile Una buena temporada Y el roce de tu mejilla Dulce como la manzana Para mí que andaba triste, te esperaba, te esperaba Brilla el sol y el viento Las nubes llueven y se van, se van, se van Hay un aviso en casa por cada oca de las dichas Que vendrán, serán, serán Que meses en las ramas, que cunas en el viento Y a su más corta ventana, liberando al fin Otra vez que pude por la noche, te iluminas mañana Traes tonadas y canciones que se esconden en el bar Y vavera, y vavera, quédate aquí para siempre Con el sol y con los menú una vez, de enero hasta de cinco Es el final de lo que ha sido, sé, plegacito permanente Con amores al recurso del alba Que amanece, brilla el sol y el viento sopla Las nubes llueven y se van, se van, se van Hay un aviso en casa por cada oca de las dichas Y vindrán, serán, serán ¡Vamos! 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 ¡Vamos!